¡Hola mis canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, aquí hoy vengo a hablar de este maravilloso producto, no sé si lo veis bien o lo veis o no, ahora lo veis al revés, creo que lo veis al revés. Bicarbonato sódico, bonito, económico y tiene muchas propiedades para nuestras aves, ¿vale? Voy a ponerla una por una para que vea un truco casero, natural y que nos va a ayudar mucho a nuestras aves, ¿eh? Mucho, muy barato, vaya, muy barato está por la marca porque está. Lo primero, ya sabéis que tenéis un 12% de descuento, la tiene el canario en un cheque regalo que cobraréis al final de mes. Os llegará un checazo con el código Primavera, pone Primavera y os llega un clic y continuamos. ¡Un saludito! Como ya he dicho, el bicarbonato tiene cuatro grandes propiedades para nuestras aves. ¿En qué para qué vale? Yo lo voy a poner, número uno, número uno, aquí, número uno. Vale para el calcio de nuestras aves. Número, si ponemos un semillerito a modo de un semillerito, como este de aquí, a modo de bicarbonato cálcico, si tenéis para con falta déficit y macho, sobre todo hembras, déficit de calcio es muy, pero que es muy, muy, muy bueno. Porque nos ayuda el calcio sobrante, un chute de calcio para los huevos, para nuestros pájaros. Viene excelente, ¿vale? Viene súper excelente. ¿Cómo lo añadiremos? A libre disposición un semillerito, carbonato cálcico y a comer, ¿vale? En un semillerito, punto, ¿vale? Propiedad número uno. Propiedad número dos, para nuestra ave. Vale como fungicida, es decir, vale para los insectos. Es una caricida, es decir, en mulay, la verdad se ha dicho, vamos a ser realistas, pero lo podemos añadir en los nidos sin problema. Podemos añadirlo tanto dentro como fuera y hacer natural, pues lo podemos coger, echar tranquilamente, obvio, por un ejemplo. Tercera propiedad del bicarbonato, tercera, vale también como antifúngido, es decir, antihongo, un poquito, vamos a decir la verdad. No es lo mismo que, por ejemplo, kermicotó, que esto es lo más potente que hay. Esto es la bendición, es una bendición. Este producto es una bendición, vamos a decir. Pero, ¿algo hace? ¿Cómo va? Pues mirad muy fácil. Si queréis echar un poquito de bicarbonato y aprovechamos con el calcio, le podéis echar, me voy a preguntar la dosis, sobre 20 gramos por kilo de comida, de pasta o de pienso, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Como un poquito antifúngido. Un poco, vamos a ver. Nos vamos a comparar, yo qué sé, que es un poco, una cosa casera y no tenéis, pues vale, pues igual que lo de antes, ¿vale? Como antifúngido, pero no es lo mismo que los otros, que no es lo mismo, que vamos a ver. Por eso os lo digo, que un truco casero para nuestras aves. Son la gente que cría naturalmente, que hace ya tiempo que lo tengo abandonado. Y aquí está, ¿vale? La tercera propiedad, que vale antihongo, ¿vale? Que lo podéis echar tranquilamente. Y la última propiedad, la cuarta, y para mí que es la mejor, para el baño, ¿vale? Tiene muchas propiedades para el baño, que para mí es la mejor de todas. Aquí podan fe. Yo utilizo este de aquí. Claro está porque yo utilizo para blanco, para blanquear. Este tiene casi el mismo efecto, mirad lo que utilizo, los bicarbonatos sódicos, los chamois. ¿Y qué efecto tiene el bicarbonato en el agua? Pues dos, porque previene de los ácaros y blanquea los paros. Blanquea un poquitín, un poquitín. Limpia pluma, vale para los ácaros y encima limpia pluma. Una cosa la hay, vamos a hacer la verdad. Pero las propiedades del bicarbonato sódico son estas para la canericultura. Para mí es un producto muy interesante, muy, muy barato, fácil de encontrar en todo el planeta Tierra. Y espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, la tienda del canario.com, 12%. Cualquier cosa, cualquier duda, que estoy aquí para ayudar y para tirar para adelante y todo. Mira, se me mojó otro día. Estuve lloviendo todos los huevos que pusieron. Y muy bien, la verdad, muy contento. Mañana limpia los papeles y ya mismo pone nido, ¿vale? Espero que os guste el vídeo. Un pedazo de vídeo de bicarbonato sódico para nuestras aves. Espero que os guste, ¿vale? Mil millones de gracias. Gracias por estar ahí. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Hasta luego!